Cientos de comerciantes y trabajadores volvieron a protagonizar este martes una protesta en Roma contra los cierres motivados por las restricciones por la pandemia en Italia. En este caso, la manifestación se desarrolló de manera pacífica frente a las de los últimos días que terminaron con incidentes entre los manifestantes y la policía. En la concentración en el Circo Máximo participaron representantes de múltiples sectores afectados por las limitaciones impuestas por la COVID-19, desde trabajadores de lavanderías industriales a artistas, pasando por cocineros. Solo se vivieron algunos momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes intentó marchar hacia la sede del gobierno y la policía se movilizó para contenerlos. Algunas mujeres participantes se acercaron después al cordón policial con los brazos en alto y ofrecieron flores a los agentes, mientras los propios implicados insistían en el carácter no violento de la protesta. Así, los participantes, que han llegado en autobuses desde diversos lugares del país, han querido distanciarse desde el primer momento de las actitudes conflictivas de días pasados, como la semana pasada, cuando algunos grupos se enfrentaron violentamente a la policía al intentar llegar a la sede del Parlamento. En los últimos días se han multiplicado las protestas contra el gobierno de Mario Draghi, que estudia ampliar las aperturas a partir de mayo presionado por las peticiones de los empresarios, pero también por los médicos, que pidieron que no se relajen las medidas restrictivas ante un sistema hospitalario aún sobrecargado con casi 31.000 hospitalizados, cerca de 3.600 de ellos en las unidades de cuidados intensivos. ¡Libera! 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 ¡Libera!